Música 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 ¡Tengo el corazón! ¡Los brazos de mi padre! ¡Pero el corazón! 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 7 ¿Era acá? 1, 2, 3 Me gusta usar los hielos 1, 2 3 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Open, break 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 3, 5, 6, 7 1, 3, 5, 6, 7 1, 3, 5, 6, 7 ¿Ok? Gracias.